Hace tiempo que te buscaba Y mira que suerte que ahí te encontraba Eres justo como pensaba Chiquilla bonita dime donde estabas Poco a poco yo me acercaba Mientras que por dentro todito temblaba La emoción yo disimulaba Sentí tu respuesta, sentí tu mirada Tú me gustas, tú me lates Sabes que quiero besarte ya No aguanto más Tú me gustas, tú me lates Tú me gustas, tú me lates Sabes que quiero besarte ya No aguanto más Tú me gustas, tú me lates Tú me gustas, tú me lates Creo que tú no sabías nada Que tanto me gustas Que tanto me encanta Poco a poco yo me acercaba Mientras que por dentro todito temblaba La emoción yo disimulaba Sentí tu respuesta, sentí tu mirada Tú me gustas, tú me lates Sabes que quiero besarte ya No aguanto más Tú me gustas, tú me lates Tú me gustas, tú me lates Sabes que quiero besarte ya No aguanto más Tú me gustas, tú me lates 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 Tú me gustas, tú me gustas, tú me lates Tú me gustas, tú me gustas, tú me lates Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Gracias por ver el video